Antes te equivocaste. Él. Conozco la voz de madre mejor que nadie. Era ella. Ella ya no está, niño. No se hable más. Bien. No se hable. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es uno de los antiguos? ¿Cómo matas al bollo de roja? ¡Encuentra su punto débil! ¡Le arrancaste unos partes! ¡Podemos usarlo contra él! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Juego con la espada! ¡Su punto débil está expuesto! ¡Cuidado! 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 ¡Eso es un punto débil! ¡Eso es un punto débil! ¡Cuidado! 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 Bueno, ahí está Tú solo vigila, niño No, 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 no No, 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 no Sí, tío, recuperamos el puente principal Tenemos que ver cómo subir Supongo que la luz hace más que puentes Tal vez esto nos impulse hacia arriba Mira, la puerta azul Lo logramos ¿Sabes? Nunca me acostumbraré a caminar sobre luz sólida La puerta no tiene unión ¿Qué? Tenemos un problema Estas puertas no abren ¿Hola? No entiendo, ¿por qué abría una puerta entonces? ¡Hola! Ven, hallaremos otra forma de entrar El enano otra vez ¿Sindri? ¡Sindri! Encontramos algo interesante De verdad, me encantan las cosas interesantes Vaya ¿Acabaste con un antiguo? Sí ¿Fue difícil? Sí ¿Eso es todo lo que vas a decirme? Sí ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos Será el único que pueden usar ustedes Pero los enanos estamos llenos de sorpresas Esa no es una respuesta ¡Ay! No pierdas jamás esa capacidad de asombro No hay mucho misterio una vez que acumulas la riqueza de conocimiento arcano que yo tengo ¿Dónde buscar recursos exóticos en los reinos? ¿Cómo forjar con ellos creaciones que desafíen la imaginación? Para el novato, todo parece magia Ah, está bien Es magia ¿Estás contento ahora? Me siento creativo hoy ¿Estás contento ahora? No hay mucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una mujer especial. Quería proteger a la gente. Pensamos que así podríamos darle poder a alguien que lo usaría para hacer el bien. Hasta hablaba nuestra lengua nativa. Dijo... Madurim sem Gengor. Ejim bigum hans. Gengor ain. ¡Exacto! Impresionante. Creo que tu mirada transmite mucho de ella, ¿sabes? ¡Gracias y... ¡No me toques! ¿Qué? ¡No lo hice! ¡Ni lo haré! ¡Volveré después! Por aquí. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Concéntrate, niño! ¡Asistir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los acabamos! ¡Cuidado, padre! ¡Sí, sí! ¡Venga, oscuro! ¡Cuidado! ¡Enemigo caído! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No lo están matando! ¡No lo están matando! ¡No hizo nada! ¡No asumas! ¡Estás viendo el fin de una guerra, niño! ¡No sabes qué es lo que llevó a este momento! ¡Pero ni siquiera se defendió! ¡Fue su elección! ¡Nosotros decidimos la nuestra! ¡Aquí vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Cuidado! ¿Ahora qué? La luz está cerca. Encontremos la forma de entrar. ¡Sirvió! ¡Mira! ¡Más puentes de luz! Por aquí. ¡Pesadillas! ¡Los tenemos! ¡Cuidado! ¿Estuvo fácil? ¡Cuidado! 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 ¡Lo derivaré! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Dani! ¡Vas a estar bien! ¡Suscríbete! 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 No sé qué seguimos haciendo aquí. ¡Suscríbete!